El Hotsuba Así es como debe hacerse Esto es ridículo Sabías que este día llegaría Su destino ya no está a nuestro alcance Solo podemos esperar y observar Vamos Vamos allá Han pasado 30 días Desde que el terremoto golpeara Tokio Un misterioso palacio de oro Ha aparecido en el centro de la capital Y su aparición ha traído a la ciudad A los llamados engendros infernales Jujunas El Hotsuba Jujunas しurroso Jujunas Jujúnas Jujunas 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 El clan Aporo se encuentra bajo mi control absoluto. Y su líder se dirige hacia aquí en estos momentos. Así da comienzo la fase final del ritual. Un hechicero ha convocado engendros infernales para sembrar el caos en Tokio. Con todos los miembros del gabinete muertos, la capital está casi paralizada. He oído lo que le sucedió a los Oboro. Sé que esto debe ser difícil para ti. ¡El campo de fuerza se extiende! ¡No podemos resistir! Llegaremos de un momento a otro. Es demasiado peligroso acercarse más. Me bajo aquí. Entendido. Esperamos. Esperamos. ¡No se puede orgullerme! ¿Se están utilizando los cadáveres del oso volo contra mí? Estos talismanes... Me vengaré. ¿El liderazgo te sienta bien? ¿Agea? No muestras reparo alguno en combatir a los de tu clan, aunque ya estén muertos. Kobushi-sama me contó lo sucedido. Supongo que la aldea Oboro fue destruida de verdad. ¿Abandonaste el clan Oboro? Esto no es asunto de una ninja prostituta. ¡Todos los Oboro han muerto! ¡No eres el líder de nada! Vengaré sus muertes con mi espada. No necesito tu ayuda. Márchate ahora mismo. Moritsune. No te acerques, Hotsuma. Ahora eres el líder del Oso Oboro. Debes ser fuerte. Vamos. Toma la espada. Toma a Kuyiki. No lo olvides. Mi espíritu siempre estará contigo. Aquí llega la última de las abandijas. Con tu muerte, morirá también la estirpe del Oso Oboro. Hasta el gran Kobushi yace moribundo en los escalones del santuario kumano. ¿El maestro Kobushi? Mi dolor, mi sufrimiento. ¡Prueba la tortura que se ha puesto! ¡Akujiki ha probado mi sangre, ha bebido de mi alma y al fin ha despertado! ¡Listo! Voy a abrirla. ¡Vaya! Nos meteremos en un lío. Mejor déjala en su sitio. No, es mía. ¿Qué? Akujiki ha despertado. Y ahora solo ansía una cosa. Las almas de las personas están formadas por el mal y el bien. El yin y el yang. El yin es el conjunto de todo el odio y el dolor que la gente siente dentro de sí. Akujiki ha consumido el yin de los hombres desde la antigüedad. Si no se la alimenta, devorará el alma de quien la empuñe. Temo por tu vida. Estoy listo para enfrentarme a mi destino. Engendros infernales. El yin de los engendros parece haber aplacado el hambre de Akujiki. Debo salvar al maestro Kobushi. Estás herido. Buscaré a Kobushi-sama. Kobushi-sama. ¡Agea! Estás herido. Me han cogido por sorpresa. Kobushi-sama. ¡Suscríbete al canal! Prestad atención Hiruco convocó el Palacio de Oro Y causó el terremoto en Tokio Trató de cubrir el mundo de tinieblas Realizando un ritual maldito Fue detenido por el clano Boro Y encerrado en este mismo templo Pero alguien ha roto el sello ¿Han roto el sello? Vine para ver si averiguaba quién fue Y esto es lo que pasó Hotsuma, la guardiana de este santuario Has sido raptada Van a sacrificarla para un oscuro ritual Aquí es donde está la chica Debes detener a Hiruco Como sea Agea Cuida del maestro Kobushi ¡Kobushi-sama! ¡Agea! Me alegro De haberte visto una última vez ¿Cómo se llama? ¿Por qué ha tenido que pasar esto? ¡Felicidades! ¡Agea! ¡Felicidades! 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 No, no, no. ¿Estás bien? Estúpido. Este es el fin del Clan Oboro. ¿Qué cuerpo más hermoso tiene? Si no fuera por las órdenes de Iruko-saba, lo reclamaría para mí. Quizás él entregará tu cabeza como regalo. Quizás él me diera cambio. ¡Sus piernas como recompensa! ¡No te... dejaré ir tan fácilmente! Jejejeje... ¿Dónde estoy? Has despertado Esa espada, Akujiki Entonces, tú debes ser el líder de los Oboro Me llamo Kagari Ubusuna Soy la heredera de la familia Ubusuna Mi deber era mantener al espíritu de Iruko encerrado en el templo Pero yo... ¿Dónde está Iruko? Trata de reconstruir a Yatsurao Que fue derrotado por los Oboro hace mucho Yatsurao Es un arma impulsada por los espíritus de las personas Muertas en los terremotos que han adotado Tokio desde la antigüedad Y para reactivar a Yatsurao Yo debía ser sacrí... ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? Es... Shinobi. Un antiguo camarada. Lo mataron y han usado su cadáver para combatirme. Si reconstruyen a Yatsurao... ...Iruko controlará el mundo. Debes detenerle. Por favor. Mátame. Te lo ruego. He venido a matar a Iruko u Busuna. No a ti. ¿Tú eres el nuevo dueño de Akujiki? Sí. Veamos qué tal combates y por favor no me decepciones. Kotsuma. Sé dónde está Iruko Iruko tiene alguna relación con el conglomerado Nakatomi Trata de reconstruir a Yachurao en la fábrica Nakatomi Bienvenido, joven líder de los Oboro ¿Tú eres el responsable de las muertes de los Oboro? Iruko Los Oboro destruyeron a Yachurao hace 72 años Pero resucitará con el sacrificio de esta chica ¡Arrodíllate ante el poderoso Yachurao! ¡Kagari! Debo darte las gracias Joven líder de los Oboro Iruko Al fin he liberado el poder del espíritu de Yachurao Siento su poder corriendo por mis venas Parece que Akujiki se ha fortalecido devorando las almas de los Oboro Sin embargo, no es suficiente ¡Iruko! ¿Qué sucede? ¿No puedes levantar tu espada contra él? ¡Monechule! No puedes matar a tu propio hermano Ni siquiera con esa espada mancillada Si quieres poner fin a esto Ve al santuario de Kané Fuera de aquí Es demasiado peligroso ¿Y qué harás tú? Debo afrontar mi destino ¡Agea! ¡Kotsuma! ¡Ve a buscar a Kobushi-sama! ¡Vale! ¡Moritsune! ¡El! ¡Moritsune! 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 ¿Por qué intentas detenerme? Todo era... Todo era para resucitar a Moritsune Fui yo quien rompió el sello de Iruko ¡Moritsune! 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 No puedo perdonar a los Oboro por alejar de mí a Moritsune El duelo que libraste con tu hermano No era para nombrar al siguiente líder Era para contener a Kujiki dándole a comer un espíritu ¿Por qué debía morir Moritsune por eso? ¿Por eso hiciste matar a los Oboro? Yo... Solo quería salvar a Moritsune Como aquella vez en que él me salvó a mí Y si acerca el momento ¡No puedo dejar que nadie interfiera! ¡Agea! ¡Agea! ¡Desacte de la espada! ¡Yo... ¡No puedo! ¡Moritsune! ¿Qué estás haciendo? Oí hablar al abuelo sobre una espada que devoraba el alma de la gente ¿Y si es esta espada? Si no la sueltas se comerá tu alma ¿Qué hago? ¡Mátame! ¡Que sea mi alma la que devore! ¡No! ¡No puedo! ¡Te salvaré, Agea! ¡No! ¡Alto! ¡Iruko! ¿Se ha completado el ritual? ¿Vive Moritsune? Sí, querida Pero queda una última cosa Moritsune 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 ¡Agea! ¡Ahora el ritual está completo! ¡Estúpida! ¡Esta es tu recompensa por liberarme! ¡Te permito morir a manos del hombre al que amas! Aunque sea un títere del señor de los engendros infernales a Umizuki ¡Iruko! ¿Por qué tú? Moritsune 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 Hotsuma Mi espíritu reside en Akujiki Siempre ha estado contigo Agea se viene conmigo Hotsuma Venga al osoboro Las siete estrellas del mundo de los cielos y sus homólogas terrenales están completas Ahora todas las almas se reunirán aquí en el Palacio de Oro Lo único que falta es que él acuda En el Palacio de Oro Agea Música La que falta Has venido Estoy en deuda contigo Mira Observa el infierno que has dejado a tu paso Liberaré a los engendros y los soboro En la ciudad podrida de Tokio Tú los combatiste Consumiste sus almas hasta ser el único con vida Todo para mancharte las manos con la sangre de tu propia gente Has hecho que reúna las almas de todos a propósito Naturalmente Este mundo está lleno de inmundicia La ciencia ha avanzado en el último siglo Pero ¿y el corazón del hombre? Han aumentado las diferencias entre los que tienen poder y los que no La guerra y la codicia cubren la tierra Las innumerables almas que ha reunido Se han fundido en una dentro de Akujiki Y su intenso odio hacia mí dará a luz un alma perfecta y pura Y con ella Me convertiré en el auténtico amo del mundo Eso es todo lo que tenías que decir Si quieres la vida a la que renuncié cuando maté a mi hermano Es tuya Sin embargo Te destruiré junto a esta espada maldita Estamos entre los últimos de nuestra especie en este mundo ¿Por qué tú aún? Morizune Morizune ¡Suscríbete al canal!